Representantes de los 17 municipios del norte antioqueño se dieron cita en el auditorio de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano de Yalumal con el fin de asistir al seminario de actividad física programado en esta localidad. Hemos escogido nuevamente el municipio de Yalumal porque hace dos años tuvimos una experiencia muy significativa y muy valiosa para el departamento y para la zona norte en este municipio y queremos ratificar este siendo un año tan importante para la actividad física y la salud en el departamento. Queremos ratificar nuevamente el compromiso con Yalumal, el compromiso con el norte. Este espacio fue aprovechado para dar reconocimiento al programa Por su Salud, Muévase Pues. ¿Cuál ha sido considerado como el programa bandera de Indeportes Antioquia? El programa Por su Salud, Muévase Pues es el programa bandera de Indeportes Antioquia que ha generado un gran impacto en el departamento. Estamos ubicados en los 125 municipios, actualmente estamos en corregimientos, precisamente estamos ubicados también en un corregimiento de Yalumal que se llama Sedeño y estamos impactando ya directamente en los hospitales. Esta convocatoria ha sido aprovechada para medir el impacto de los programas, asimismo para conocer de primera mano los logros y necesidades de los mismos. Donde aprovechan a tener un contacto directo con cada uno de los municipios, en saber cómo van, cuáles son sus necesidades, cuáles son los logros que sus municipios han tenido y poder escuchar de primera mano la necesidad de los municipios que es muy importante para Indeportes Antioquia. El seminario de actividad física estuvo acompañado de jornadas deportivas, lo cual sirvió como práctica para los asistentes al evento. Gracias. Gracias. Gracias.